¡Hey! ¿Qué tal? Hoy os traigo algo que seguramente os va a encantar. Vamos a visitar el puente arcoiris nocturno que podemos encontrar en la nueva temporada de iniciación. Así que ven conmigo a verlo. Para poder llegar a la temporada de iniciación lo que tenemos que hacer es hablar con la guía de la temporada de iniciación y ella nos llevará volando hacia allá. Sin embargo, si estás viendo este vídeo cuando terminó la temporada de iniciación lo que tienes que hacer es meterte en Isla del Amanecer. Y ahora tienes que volar hacia aquella roca de allí. Bueno, si quieres puedes ir andando también, no pasa nada. Y ahora solo tienes que sentarte a meditar en la hoguera. Cuando termines de meditar estarás ya automáticamente en la nueva temporada de iniciación. Lo más maravilloso de todo es que te van a acompañar tropecientos mil millones de fantasmas. No, no es maravilloso. Lo que vamos a hacer ahora es ir volando hacia el templo de Isla del Amanecer. Una vez que hemos llegado vamos a ir hacia esta parte de la derecha, hasta este saliente de aquí. Y desde aquí subimos hacia arriba, volando constantemente y sin parar. Yo lo que hago siempre cuando vengo aquí es poner la cámara mirando hacia el planicie porque así puedo obtener una guía de las nubes ya que necesito ver la forma de las nubes para saber cuando he llegado al puente arcoiris. Así que dale fuerte a esas alas o a esos brazos o a esa capa o lo que sea que uses para volar para poder llegar al puente arcoiris que está bastante arriba. Cuando estés bastante arriba, fíjate bien en el borde de las nubes porque verás que uno de ellos empezará a ponerse como demasiado cuadrado. Y esa será la zona exacta en la que está el puente arcoiris. Así que lo que tienes que hacer es seguir volando hacia arriba, seguir volando hacia arriba y luego avanzar un poco hacia adelante y cuando veas más o menos que llegaste a esta zona te dejas caer y en teoría si lo has hecho bien deberías caer encima del puente arcoiris. Y ya está, estamos encima del puente arcoiris que realmente es súper brillante. Yo realmente no pensaba que fuese a ser tan brillante porque si vienes al puente arcoiris en la isla del amanecer diurna pareciera que simplemente es de este color y que no brilla. Pero sin embargo cuando es de noche brilla un montón así que el puente arcoiris es un puente arcoiris luminoso. Lo bonito de esto es que puedes ver el puente arcoiris con el eclipse de luna de fondo. Desde aquí arriba también puedes admirar las maravillosas vistas de la isla del amanecer nocturna con sus fantasmas haciendo la llamada. Y no hay mucho más que enseñar, este es el puente arcoiris. Una tontería que me hace gracia del puente arcoiris es que si te pones en esta esquinita de aquí te hundes. No sé por qué pero te hundes. A mí es que realmente me hacen gracia las cosas más absurdas del mundo. Pues ya está, no hay mucho más que enseñar, este es el puente arcoiris, ven aquí y disfrútalo. Así que yo ahora me voy a ir de aquí y lo voy a hacer de la mejor manera posible, rodando mientras desciendo. Espero no vomitar cuando llegue abajo. ¡Excelente! Lo hemos conseguido. Así que ahora vente tú al puente arcoiris y disfruta de este lugar maravilloso y único. Seguro que desde aquí arriba se pueden hacer unas capturas espectaculares. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Eica logo! ¡Eica logo! ¡Eica! 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 ¡Eica!